Mami, mi pobrecí, mi pobrecí, sonzato a mi Mami, mi pobrecí, mi pobrecí, mi pobrecí, mi pobrecí Mami, mi pobrecí, mi pobrecí, mi pobrecí, mi pobrecí Mi pobrecí, mi pobrecí, mi pobrecí Mami, mi pobrecí Mami, mi pobrecí Mi pobrecnica Mami, mi pobrecí Mi pobrecí Mi pobrecí Mami, mi toee Muy spinal, sem panas Mami Dime был Fé A Mami B Fé B ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!